Celebrar el término de cada etapa escolar es una costumbre que se ha ido extendiendo, aunque en la mayoría de los casos continuarán en el mismo establecimiento. Hoy fue el turno de los estudiantes de kinder de la Escuela Manuel de Salas que recibieron sus respectivas licencias. Son muchas las etapas que deberán superar a lo largo de sus jóvenes vidas, pero esto quedará como un recuerdo importante para ellos, sus padres y educadores. Es un día de muchas alegrías, tristezas, de muchos sentimientos encontrados. Entregar a estos pequeños niños en su etapa finalizada, que es la educación parvularia. Fueron dos años, uno en pandemia, prácticamente no nos vimos, y este año 2022 fue presencial y supimos conocerlos durante todo este periodo. Nos fuimos adaptando, tanto ellos como las tías, ir adaptándonos de a poquito, porque estaban ya acostumbrados en su casa, con su familia, venir a conocer gente nueva, amigos nuevos. Fue para ellos tanto una adaptación como para nosotros también. Las nuevas generaciones empiezan su acercamiento a la educación desde muy temprano y al kinder es la base para su futura formación. En muchos casos los niños ya comienzan a leer en el nivel de segundo de transición, así que es un apoyo muy significativo que ha venido ya de bastante tiempo a nuestro país, a apoyar lo que es la educación formal, que es de educación básica. Así que no, es relevante que los niños y que los papás puedan tener a su estudiante, a sus hijos en colegios, ya sea jardines o educación general, donde se entregue educación parvularia. Así que invitarlos a aquellos que todavía no entienden ese proceso de que los niños requieren de una adaptación, y esa adaptación la da la educación parvularia. Pero para llegar a este momento fue necesaria la asistencia de los niños, situación que resultó compleja después de dos años de pandemia y con clases online. Veníamos desde hace un tiempo con una política de acercar los niños y niñas de la ruralidad a nuestras escuelas a través de un transporte gratuito. Yo creo que eso ha quedado demostrado, que fue una política importante, fueron muchos recursos invertidos, y que eso de una u otra forma ha facilitado y ha generado que el daño fuera menos terrible de lo que ha sido con Comuna Aledaña. Inversión en la educación comunal que está rindiendo buenos resultados. Nosotros creemos que ha sido una política muy importante y también se está reflejando en que la cantidad de niños y niñas que los apoderados quieren matricular en nuestra comuna ha sido muy positivo porque, tal como se decía, tenemos una gran demanda de matrícula. Para ellos terminó una etapa y ahora vienen nuevos desafíos como aprender a leer o a escribir, aunque no pocos llegarán a la primera clase de primeros básicos con la tarea adelantada. Gracias. Gracias. Gracias.